Así piden en el siloé. Sí, lo va a decir y te dio para mí, pero así se pide en las calles de Cali. Creer o no creer con la gente que pide a nombre de los muertos, a nombre de los enfermos. Así piden por las calles de Siloé. Así piden por las calles de Cali. ¡Gracias! ¡Gracias!